La tarde de este martes podría estar listo el peritaje para determinar las causas que originaron el incendio que inició el sábado pasado y que afectó 35 hectáreas en Isla Holbox, en Quintana Roo, aseveró Alejandro del Mazo, comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Sin embargo, aseguró que el siniestro ya está prácticamente controlado, luego de que unas 50 personas han trabajado para combatir el fuego y queda solamente un punto de calor donde los especialistas están evaluando para saber cuál fue el motivo que lo originó y prevenir que se vaya a producir otro percance. El funcionario comentó que aunque hubiera sido el incendio provocado, la ley forestal prohíbe que se pueda hacer un cambio de uso de suelo porque deben transcurrir 20 años para revisar la situación de las zonas afectadas. Notimex.